Gambetear el tráfico en hora pico es de crack. Transformar una reunión de trabajo en una juntada con amigos es re de crack. Y disfrutar lo que te gusta en el momento que querés es de crack del sabor. Disfruta los triples imperdibles de McDonald's a 99 pesos y los antojos a solo 69 pesos.